Vamos hasta Miraflores con Diego Moscol, hablamos ahora de la importancia del reciclaje, ¿cómo estás Diego? Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, así es, con Optimus Prime a mis espaldas y yo montado en un carro 100% reciclado. ¿Por qué? Porque tal cual, como si mostramos un plano, detalle, Carlitos Andaluz, por favor, de este vehículo en el que yo estoy, precisamente está, pues, hecho con case de iPhone que ya no sirven. ¿Qué importancia, no? El reciclaje. ¿Por qué? Además, el día central, el día mundial de reciclaje es el 17 de mayo y estamos a vísperas, precisamente, ¿no? Vemos a Optimus Prime que su material, o sea, su uniforme está hecho con partes de juguetes reciclables, precisamente, para que nos pongan un poquito a más detalles, ¿no? ¿Qué importancia? ¿Cómo está? Bienvenido a la señal de Canal N. Hay una frase que dice, todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Bienvenido. Bueno, mi nombre es Miguel, le comento que tenemos varios robots con material reciclado, como tapas de MyMac, las pantallas de iMac, aluminio, espejitos de los juguetes antiguos que los niños botan o así, acá lo podemos reutilizar y darle una segunda viabilidad. Exacto. Precisamente, juguetes que muchas veces terminan en la basura, Patricia, pero claro, la capacidad de reutilizar las cosas, muy importante. Exactamente, acá lo que queremos no es contaminar más, botar los juguetes ni nada, sino darle una segunda vida, por así decirlo, y que los niños también aprendan lo que es la tecnología y el conjunto de la robótica. Precisamente, ¿no? Reducir el volumen de los residuos generados. Exactamente, para eso podemos ver que son tapas de laptops o hasta celulares que ya no sirven, simplemente acá le devolvemos la vida con formas, con juguetes, con robots y todos son manejables. Precisamente, lo que estamos viendo en pantalla, si nos puedes explicar un poquito más, ¿de qué se trata esto? Bueno, se llama Robotina, consta de una pantalla iMac de 2009, estas en sus manos son tapas de MacBook Pro, vemos altavoces, al lado de atrás vemos lo que son baterías de 12 voltios, 24 voltios, bandejas reutilizables, tapas de MacBook Pro, vemos los controladores, el Arduino, en este caso que lo controla todo esto. ¿Y en qué se ha transformado precisamente? Justamente es una Robotina, como puedes ver tiene una bandeja en medio que justamente, en el caso de COVID, lamentablemente no podíamos acercarnos a la gente, y ahora con este robot podíamos acercarnos a la gente para poder darle sus cosas, su comida, todo esto. Claro, también, y todo esto contribuye al cuidado del medio ambiente, precisamente vemos también, pues, una especie de arquetipo, por así decirlo, de un montacarga. Justamente, mire, estos son modelos VEX y Q, que son robots armables, también con planos y programación. ¿Qué es VEX? VEX es una plataforma completamente que junta tecnología de manera lúdica, para los niños y jóvenes. Para niños y jóvenes, precisamente eso es muy importante, Patricia, fomentar la cultura de reciclaje a los niños y jóvenes. A ver, ahora estamos viendo otro tipo de arquetipo. Exactamente, este modelo se llama VEX EDR, es un poco más desarrollado que el VEX y Q que vemos a la derecha, porque mire, en vez de plástico que sea sus piezas, son metales, tiene más sensores, tiene más motores, y vemos acá lo que son cables y electrónica ya. Y el carro de atrás, que es una especie de volver al futuro, ¿no? Bueno, imagínense cuántas cosas se pueden hacer estos robots, tanto ingenio, solamente con estas piezas, que muchas veces lo vemos como basura, pero en realidad se puede dar una segunda vida, un segundo uso. Diego, qué interesante realmente, y además con gran capacidad de ingenio, ¿ah? Gran capacidad de ingenio también, y talento sobre todo. Exactamente, acá, por ejemplo, todo lo que veo acá, todos los robots, ha sido hecho por niños y por los mismos profesores de la empresa. Justamente vemos lo que son los carritos, todo lo que son los LEDs, todo es robótico. En la parte de atrás vemos también que son aluminio. Es aluminio. Exactamente. Vemos lo que son la parte de plástico, que hemos reutilizado, que la gente bota, y no queremos eso acá, pues en Smartronic. Y claro, así, variedades, Patricia, que hemos estado observando previamente en imágenes de Carlos Andaluz, son muchas las opciones que se puede generar con material reutilizable, que muchas veces terminan en el tacho de basura, por así decirlo. Hablamos desde lo más mínimo, ¿no? Cartón. Plástico. Plástico, botellas de plástico, y eso se puede transformar en una cosa más bonita, ¿no? Alucinante también. Y aparte, de paso, aprendemos y reciclamos, que es lo mejor. Justamente acá le damos toda la base de la tecnología, la robótica, conceptos, no se necesita previamente conocimientos. Y de la nada podemos armar diferentes cosas asombrosas. Claro que sí, perfecto. Entonces, ¿y esta presentación va a estar apto en esta semana del día del reciclaje? Exactamente. Justamente esta semana tenemos lo que es clases gratuitas a los que vengan de parte de la televisora, de anuncios, todo, y le damos a una clase gratuita, totalmente gratuita, para que pueda ver los conceptos de la robótica, cómo armar su primer robot, y todo esto completamente gratis. Claro que sí, lo que me ha quedado sorprendido, que es el carrito donde yo inicié el enlace en vivo, precisamente, que está hecho con case de iPhone, precisamente, vamos a tratar de sacar uno. A ver. Y son, precisamente, case que ya no sirven, pero que hoy forman parte de esta especie de auto pequeño. Claro, exactamente. Vemos que son iPhone 6, los pedales son de iPhone 6 también, vemos MacBook Pro, luces de emergencia, que hemos sido reutilizados, y llantas también de carros antiguos, y todo esto está potenciado con una batería de litio, que es la más abundante. Claro que sí. Entonces, Patricia, despedimos este enlace en vivo, por supuesto, para fomentar la cultura del reciclaje. A muchos niños que nos están viendo a través de las pantallas de Canal N, Patricia, yo me despido, ya saben, de la Avenida Petitua, pueden venir para poder aprender un poco más. El 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, qué importante que es, Patricia. O sea, yo me despido. Buenos días. Muy bien. Frena, frena con cuidado, Diego. No te vayas a chocar, por favor. No queremos accidentes. Muy bien. Gracias, Diego Moscol. Qué importante, realmente, y sobre todo, aquí hay un gran compromiso y gran tarea de los municipios, también, promover, tener estos contenedores públicos, poder propiciar esto en las instituciones, colegios, hablar de la importancia del reciclaje, pero sobre todo, actuar al respecto. Así que, las autoridades locales tienen una gran tarea, y como ciudadanos, sumarnos a ella.